Este programa, Space Smithers, supongo que se pronuncia así, no tengo ni idea, sirve para obtener un mapa gráfico de tu disco duro, del contenido del disco duro. De esta manera, podrás localizar aquellas carpetas o archivos, lo que ocupan, dónde están y cuánto ocupan. De un vistazo, tienes un mapa muy gráfico del espacio libre y ocupado del disco duro. Vamos a verlo. Simplemente pones en Google Space Smithers y te vas a la página de Uderzo. De manera que aquí, este es uderzo.it y aparece. Esta es, digamos, la página original. Para mayor aclaración, si te pasa como a mí, que no entiendes demasiado el inglés, pues le das al botón derecho y aquí se traduce. Entonces, aquí ya vemos que nos explica que es una herramienta portátil, no se instala en Windows, sino que es portátil, gratuita, aunque también nos aclara que se les puede invitar a un café. Y, bueno, aquí explica un poco lo que hace. Escanea cualquier disco duro, cualquier diablo USB que tengas, cualquier sistema de almacenamiento. Y te va a dar una visión muy clara del contenido. Vamos a descargarlo. Nos aparecen dos opciones de descarga. Bueno, yo en principio utilizo esta. Aquí aparece algo de publicidad, esto de Foxhub. Y aquí aparece exactamente la opción de descarga. Ocupa 16 megas, o sea que muy poco. Le damos a Download. Download, me abre la carpeta de Download. Le descargas. Lo guardo ahí. Y simplemente pues ya puedo ir a la carpeta. Me voy aquí. Digo mostrar en carpeta. Y me lo mostrará. Y la carpeta de descargas cuando la ponga. Esta es la carpeta de descargas. Y aquí está el archivo comprimido en formato zip. Abrimos esto. Nos aparece. La ventana de descarga. Yo le doy siempre a Extraer. Y seguidamente. Nos presenta una ventana. Donde nos dice. Que nos trae dentro de la carpeta de descargas. No lo hacen. He de aceptar. Porque ya me vale. Ya lo he terminado de descomprimir. Lo cierro. Y aquí aparece una carpeta. Esta contiene el programa. El ejecutable es este. Ya digo que no se instala en Windows. Sino que se ejecuta directamente. Por lo tanto esta carpeta una vez descargada. La puedes poner en cualquier parte de tu ordenador. Se ejecuta desde aquí. Y ahora pues nos dice. Pues venga. Vamos a ver por ejemplo este disco. Que es lo que contiene. O este o este. Da igual. Y nos aparece un magnífico mapa. Donde nos cuenta. Nos cuenta. Gráficamente. La situación del disco 2. En este caso. Nos dice que es el disco H. Que tiene. Ocupadas 58 GB. X-Plane 11. Ocupa 56. Y aquí dentro. Pues aparece un directorio. Que es. Global Scenery. Ocupando. 41 y pico. Y dentro de Global Scenery. Pues hay. Una carpeta. Que se llama. X-Plane 11. Global Scenery. Que ocupa 39. Luego pues hay otra serie de carpetas. X-Plane 11. Los aviones. Recursos. Y aquí. Se puede ir. Seguir. Explorando. Una forma de hacerlo. Pues es. Entrar en más detalle. Aquí por ejemplo. Pues entraríamos. En más detalle. Perdón. En menos detalle. Aquí entraríamos en más. Ya nos ha cambiado. Aquí ya nos va diciendo. Dentro de Aircraft. Los aviones que hay. Dentro de recursos. Las carpetas que hay. Y seguimos. Dando a más detalle. Va profundizando. De manera que tenemos. H. Disco. Directorio raíz. X-Plane 11. Uno de los directorios. Global Scenery. Dentro de X-Plane 11. X-Plane 11. Global Scenery. Dentro de esa carpeta. Y luego ya. Pues las carpetas. EARNAPDATA. Con los archivos. Y aquí ya. Entraría dentro de EARNAPDATA. Que ocuparía. Siempre nos dice. Lo que ocupa cada carpeta. Bueno. Aquí lógicamente. Estamos hablando de un. De una ocupación. Brutal. Están aquí. Cuarenta y pico gigas. Estos son todos los escenarios. De todo el mundo. Mejor dicho. Los escenarios básicos. Del simulador. De todo el mundo. Porque en X-Plane 11. Tú puedes seleccionar. Áreas geográficas. Y descargar solamente. Las áreas geográficas. Por las que estás volando. Si en algún momento. Has descargado. Por ejemplo. El oeste de Europa. España. Francia. Pues te ocupará mucho menos. Que si descargas toda Europa. Pero en cualquier otro. En cualquier momento. Se puede ir a descargar. Un área que. No tengas. Yo aquí. Por defecto. Pues. Como tengo espacio. Pues lo he descargado todo. Y aquí. Pues aparecen. Los detalles. De la carpeta. De aircraft. Por ejemplo. De los aviones. Y los detalles. De la carpeta. De recursos. Vale. O sea que. Si luego entramos. Estos serían todo carpetas. Si entramos. En más detalle. Tenemos carpeta de objetos. Y así. Esta de. PageFive. .6. Es una carpeta oculta. Del sistema operativo. Que es. Una paginación de archivos. Y aquí hay. Hay otra carpeta. Que se llama. XOrganizer. Que está por aquí. Y vamos para atrás. Vamos subiendo. Por los directorios. Hasta que llegamos. Al directorio raíz. Donde efectivamente está. El XPlane. Con todo lo que tenía adentro. Sigue existiendo. Esta carpeta. Que no la vemos. Es un archivo oculto. Pero este si lo detecta. Y nos dice. Cuanto ocupa. Y una carpeta. Que tengo. También en el. En el directorio raíz. Que se llama. XOrganizer. Que sirve también. Pues. En este caso. Para el XPlane. Y en fin. Esta es la herramienta. Vamos viendo. Lo que va ocupando. Nos va mapeando. Absolutamente todo. Hasta que llega un momento. En que no da más. Y esto es. Y esto es todo lo que hay. Si te interesa. Ya sabes. Donde. Descargar. Este. Estupendo. Programa.